En este momento el carabinero tiene cortado la calle, no está dejando pasar a la gente. Creo que es una necesidad, por eso vine de acompañar a la gente que no va a aceptar jamás el que limpien el nombre de Piñera, que es un asesino, ni que limpien la institución de carabineros de Chile, que son los responsables de los cientos de asesinatos, torturas y violaciones. Estamos aquí porque le estamos diciendo a Boric que sus acuerdos son entre la clase política y que en esos acuerdos no está el pueblo pobre, el pueblo que fue mutilado, el pueblo que vivía está en la cárcel, ese pueblo que lo están dejando sin lugar donde vivir, que lo están acorralando hacia dónde, hacia qué, hacia un abismo. Al pueblo que de alguna manera, a pesar de que no tiene casa, que no tiene trabajo, es capaz de organizarse junto a sus otros vecinos y vecinas y a tomarse un terreno, porque es el derecho. Yo hago el llamado a todos los pobres de este país. Sí, tenemos el derecho a tomarnos un terreno si no tenemos hogar. Tenemos el derecho a robar si no tenemos dinero para comprar, porque nos explotan, nos cogotean, nos cobran todo. Nos cobran nuestros viejos, los tienen en la miseria, nuestros hijos los tienen peleando en los liceos, porque si no fuera por los cabros, la educación pública estaría hoy día privatizada. Y eso es lo que quieren. Quieren acorralarnos hasta el último momento en que la gente no puede hacer nada, o se meta la droga, o se meta, no sé, la prostitución, nuestros hijos. Entonces, por eso estoy aquí. Vengo a acompañar al pueblo, no a todo el pueblo, al pueblo que lucha, al pueblo que está organizado, al pueblo consciente. Y tengo aquí en mi corazón a mi madre, Luisa Toledo, que está presente en todos nosotros. La Luisa Toledo que molesta, esa señora que llama al pueblo a validar, a defenderse, a luchar y a organizarse, y a hacer frente a estos malditos cobardes, a los carabineros de Chile, a las Fuerzas Armadas que están escondidos, que se arrancan cuando les llega la hora de enfrentar esta justicia mentirosa que es para solo los ricos. Las cárceles están llenas de pobres. No es ni un rico, miserable, ladrón detenido. Por eso estoy aquí. Por eso, compañeros. Luisa Toledo presente, Eduardo, Rafael, Pablo, Lumi, Videla. Luisa Toledo presente, uno, y siempre, y siempre, hasta la victoria final, siempre. Bueno, es lo que quieren hacer, es la figura de lo que quieren hacer con los pobres de este país, con los pobres organizados, los que se atrevan a salir de la calle, a pelear por su tierra, por su casa, por una vivienda digna, por una educación digna, por la salud digna. Es a esa gente que quieren esconder, criminalizar, sancionar a los pobres, a los pobres que se levantan, igual como lo hicieron para el 73, bombardeándonos, acribillándonos, torturándonos, porque nos quieren hacer desaparecer, a nosotros y a nuestros hijos, porque nos odian y nos temen. Y en ese sentido, quisiera hacer un homenaje especial también a Francisca Sandoval, a la compañera asesinada por estos malditos paramilitares ordenados por los empresarios, por el mismo Estado y por los pacos, y en ella resaltar la importancia de que los medios de comunicación alternativos no se vendan a nadie ni que le brindan una buena noticia, información clara, con una posición de clase y con la defensa de la posibilidad, la defensa de los derechos de las personas. ¡Cuidado con el fuego acá! ¡Cuidado con el fuego acá! ¡Cuidado con el fuego acá! ¡Vamos!